Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Minecraft Hardcore en la 1.17. Vamos a empezar una segunda temporada, ya sabéis que la primera iba muy bien, pero bueno, el mundo hardcore es lo que tiene, pues que tienes algún despiste y la lías parda, pierdes el mundo y tienes que volver a empezar. Así que vamos a empezar una segunda temporada. Para esta temporada creo que he aprendido muchísimas cosas del hardcore. La temporada pasada fue mi primer hardcore, así que he tenido muchos fallos que pienso recuperar en esta temporada. También quiero daros las gracias por la tremenda acogida que tuvo la temporada 1. Os gustó mucho, hay muchos que estaban siguiendo la serie pero a muerte y muchos me estáis diciendo que sí, que temporada 2, que temporada 2 ya, que temporada 2 ya, pues empezamos la temporada 2. Pues hombre, no vamos a esperar ni un segundo más. Crear mundo nuevo, vamos a darle aquí, vamos a poner por ejemplo hardcore, hardcore 1.17, temporada 2. Es que en esta temporada vamos a llegar súper lejos, mira, vamos a poner modo de juego extremo, que es el hardcore, la dificultad no se puede cambiar porque en hardcore solo se puede jugar en difícil y esta vez vamos a poner la semilla aleatoria. Vamos a darle a crear un mundo nuevo ya. Vale, atención porque está terminando de cargar el mapa y bienvenidos oficialmente a la segunda temporada del hardcore 1.17. Vamos a coger un bloquito antes que nada porque quiero apuntarme, lo que quiero hacer primero que nada es esto, ¿vale? El spawn, hemos spawneado justamente aquí. Vale, esto parece una isla, por ahí parece que hay más islitas, vamos a ver por aquí a ver qué hay. En esta temporada voy a hacer las cosas un poquito diferentes, quiero hacer raids para conseguir un poquito los tótems estos de inmortalidad, me parece muy interesante. Haremos un poquito todo y espero llegar lejos, espero por lo menos llegar hasta el dragón, conseguir elitras y llegar bastante más lejos. La verdad que en esta temporada creo que estoy mucho más fuerte que en la anterior. Ojo porque tenemos un monumento acuático aquí nada más empezar y lo que os decía, estoy mucho más fuerte que en la anterior porque en la anterior he cometido algunos errores que sé más o menos lo que he estado haciendo mal, el exceso de confianza en el hardcore te pasa factura, el hardcore uno de los problemas que tiene es que cuando mueres es que ya no tienes el mundo y estábamos haciendo una muralla súper guapa que pues mira, desgraciadamente se ha perdido pero en este mundo, en este mundo vamos a hacer muchas más cosas, vamos a darle caña. Y bueno, piquito por aquí y más cosas que quiero comentaros, más o menos duración de los episodios va a ser la misma, entre 15-25 minutos, el objetivo ya os lo he dicho es llegar lo más lejos posible como en cualquier hardcore y no morir obviamente y otra cosa muy importante que quería deciros que he estado pensándolo y es que me he dado cuenta en el anterior hardcore de que hay mucha gente que está siguiendo la serie y que comentáis y eso está muy muy bien pero también hay mucha gente que está viendo la serie y está sin comentar así que desde aquí os mando un abrazo a todos aquellos que estáis viendo la serie pero no comentáis porque no tengo la ocasión así de hablar tanto con vosotros como con los que sí que comentan, ¿no? Así que eso, un abrazo enorme para todos aquellos que veis la serie sin comentar que sois bastantes también. Y bueno, para los que sí comentáis, ir poniendo la maquinaria en marcha, ¿vale? Todos aquellos que sí comentáis, quiero que pongáis ya la maquinaria en marcha y que me vayáis dando ideas de qué os parece que puede quedar bien aquí. ¿Qué construiríais en una isla? La verdad estoy un poco perdidito, o sea, creo que voy a hacerme una... ¡Ojo! ¡Animales! ¡Eh! ¡Han spawneado animales! ¡Pero bueno! ¡Pero qué bien! Vale, creo que voy a hacerme una cabaña de pesca o algo, aún no sé qué edificios hacerme. ¡Ojo! ¡Uno pequeño! ¡Madre mía! ¡Pero esto está cogiendo vida! ¡Esto está cogiendo vida! Y lo que os decía, no sé muy bien qué edificios hacerme. En principio, en este capítulo vamos a preparar las primeras granjas así de animales. Vamos a reproducir a las ovejas estas. Me gustaría también traer alguna vaquita y me gustaría dejar esta isla preparada, ¿no? Para los siguientes capítulos. Y lo dicho, dejadme en comentarios qué creéis que podía ir bien a esta isla. Vale, dicho todo esto, también otra cosa que me gustaría hacer es... Una de las cosas más importantes de Minecraft es la mina, ¿no? Entonces, vamos a preparar lo que va a ser la entrada a la mina. Y es que, sinceramente, no sé. En un mundo con tanta isla y con tan... O sea, esto parece que va profundo. No sé exactamente dónde hacer la entrada a la mina. No sé dónde vendría bien. ¡Ah! ¡Comida! ¡Madre mía! Me estoy quedando sin comida. ¡Muchas cosas de las que estar atento! ¡Hola, pececitos! Voy a por vosotros. No vayáis muy para abajo que después no voy a poder subir, ¿eh? ¡Ojo! ¡Como me ahogo en el primer capítulo por vuestra culpa! Muy feo va a estar eso, ¿eh? Eso va a estar muy feo. Vale, con esto ya tengo para recuperar unos muslitos muy buenos. La mía, pero es que me estoy quedando a cero de comida, ¿eh? Pero a cero de comida. Voy a hacerme un horno rápidamente y vamos a cocinar, pero ya. ¡Ojo! Que va a empezar la primera noche y he visto que ha spawnado otra oveja por aquí. Y esto es una medida desesperada, ¿vale? O sea, no me queda otra opción. No me queda otra opción porque es que quiero una cama. Es súper importante porque es que, vamos, primera noche no tengo absolutamente nada. Y es que, o sea, se me ha pillado de sorpresa. O sea, está pasando el tiempo muy rápido. Vale, tres, tres de lana y es que necesito mi primera cama, pero a la de ya. Antes de que se empiecen a generar monstruos y todas esas cosas. Lo bueno que tiene esta isla, lo bueno que puede tener una isla, es que va a ser muy fácil de poner iluminación por toda la isla. O sea, que en eso no vamos a tener problema alguno. Sé que viene el zombie seguramente. Ah, pues no viene. Vale, vale, vale. Perfecto. Dormimos. Uf, primer día pasado. Madre mía, madre mía. Ahora el problema va a ser que me he cargado las ovejas que habían por aquí. Pero bueno, ha sido por un buen mayor, ¿eh? Ahora iremos a conseguir más. No hay problema. Ahora conseguimos un barquito. Ahora cogeremos un barquito y nos iremos a por más ovejas. No os preocupéis. Y además, si vemos alguna villa, me gustaría también traer aldeanos. ¿Qué sería lo suyo? ¿Salir a explorar ya? Me gustaría, me encantaría. O sea, me siento muy tentado a salir a explorar, ¿eh? Me siento tentadísimo. Así que creo que es lo que vamos a hacer. Porque es que por aquí, ¿qué puedo hacer? Me podría montar un cultivito. Me podría... Vamos a salir a explorar que va a ser lo mejor. Vale. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver qué tenemos alrededor. Coordenadas. 200 menos 58. O sea, está bastante bien. Vale, vámonos. El principal problema que estoy viendo yo por aquí es que como hay ahogados, como hay ahogados con tridente, yo sin armadura, pues a lo mejor, a lo mejor la serie dura menos que el caramelo en la puerta a un colegio. Vale, vamos a ver en esta isla que hay. El problema aquí va a ser cuánto tendré que caminar, o sea, en este caso en bote, para que haya una isla grande o por lo menos con animales. Oh, estoy viendo ahí animales. ¿Eso es un cerdo? Necesito un catalejo ya. ¿Eso es un cerdo? Oh, tenemos cerdos ahí. Vale, perfecto. Eso me va a venir muy bien porque la carne de cerdo está de lujo. O sea, no podemos... O sea, la de vaca es mejor, obviamente, porque te da también el cuero que lo vamos a necesitar, pero el cerdo está muy bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer dos viajes. Hola, Mr. Piggy. A ver, métete ahí. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Primer viaje. Vamos a hacer dos viajes. Vamos a traer los dos primeros cerdetes. Y ya vamos a tener la primera fuente de alimento. Madre mía, esta avanza. Bartolo. Gran cerdo, mejor persona. Vale. Bienvenido a la isla. Espera, no quiero hacer un McDonald's aquí antes de empezar, pero está bien, está bien. No le he dado. Vale. Puede subir usted a su nuevo hogar y pospasear, ir experimentando qué secretos tiene esta isla. ¡Ojo! Madre mía, cuidado, ¿eh? No queremos gente mala por aquí. Madre mía, ya estoy empezando a tener miedo. Vale, aquí vengo con el segundo cerdo y problemas que estoy viendo aquí es que aún no tengo zanahorias. O sea, que aún no los voy a poder reproducir. Pero bueno, como los animales en teoría no despaunean, no vamos a tener ningún problema. Ellos simplemente que estén aquí y ya está. Ellos que vayan viviendo por aquí y cuando tenga zanahorias pues ya los reproduciré. Por favor, puedes subir. O sea, puedes subir. No me pongas nervioso. Nada, míralo que es un cerdo acuático. ¿Desde cuándo los cerdos son acuáticos? Pero tira para arriba. Es que lo subo y el tío baja. Es que baja por su propia voluntad. Le gustaba más la otra isla. Pues te vas a quedar aquí. Te vas a quedar aquí. ¿Te guste o no? Vale, continuamos la aventura y en esta ocasión voy a coger y voy a ir hacia el lado contrario. O sea, me voy hacia allí. Vale, se ve una isla bastante grande. A ver qué hay por allí. A primera vista un asno. Un asno que la verdad pues... Dos asnos. Vale, esta es la isla de los burros. Perfecto. ¿Te imaginas que cada isla tiene un animal diferente? Madre mía, esto parece un CTM en vez de un survival. Madre mía. Vale, ¿hay vacas por aquí? ¿Por algún casual? No, pero hay pollos. Hay pollos que también me pueden venir muy bien. ¡Eh! Ah, necesitaría cuerdas. Es que no tengo cuerdas. Vale, aquí hay pollos y cerdos. Pero no hay vacas. ¿Hay huevos? Me gustaría coger algún huevete por si acaso puedo hacer algún pollo en casa. No hay huevetes. No, vosotros no sois de esa clase de pollos. A ver, no hay vacas pero hay ovejas. Y las ovejas también pueden ser una buena fuente de alimento. O sea, cuidado aquí. Métete. Vale. Y como he tenido que coger a las otras dos ovejas, pues me he quedado sin ovejas. Así que me va a venir súper bien. Vale. Voy a llevar ovejas. Y en este caso vamos a tener cerdos y ovejas. Perfecto. Me faltan vaquitas. Me falta algún pollete. Estaría muy bien. ¿Y qué más animales así me pueden dar comida? No sé, zorros. ¡Eh! Estaría muy bien traer a esta isla a todos los animales de Minecraft. Hacer un zoo o hacer un arca. ¿Eh? Estaría así como idea. A ver esta isla que nos depara. Eh, muchas islas, eh. Muchísimas islas. Fijaos, voy por 1300 y todos son islas. Todos son islas. Esta me había parecido que era continente pero parece ser que es una isla un poquito más grande. Así que aún no hemos tenido suerte encontrando continente. O sea, para encontrar una aldea creo que va a ser bastante dificultoso, eh. Voy a coger también esto que aún no tengo. Eh, por favor, por aquí hay vacas. Voy a coger esto por si acaso encontrar alguna vaquita. La necesito urgente, eh. Necesito las vaquitas y ya puedo empezar a hacer cosas, eh. Pero sin las vacas va a estar difícil. No. Ay, ay, ay. Cuidado aquí. Madre mía, por favor. Isla con peligros. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. ¡Oh, dos! Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Pues espérate, espérate. Vamos a hacer... Mmm... En verdad no. Es que voy a tener que hacer dos viajes. Si tuviera una cuerda... Si tuviera una cuerda, me subo en un bote con una y con la otra, pues la cogería con la cuerda. Pero es que no tengo. Voy a ver las coordenadas. 1.321. Vale, pues perfecto. Voy a hacer dos viajes. Estoy bastante lejos, eh. Estoy bastante lejos de la base. Pero bueno, es importante. Voy a hacer dos viajes y ya tendremos las vaquitas. ¡Vámonos! Madre mía, voy a llegar de noche, tío. ¡Várate prisa! Llego tarde. Ya llego tarde, eh. Ya estoy llegando tarde. Madre mía, cuidado que ya han spawneado enemigos. Me la estoy jugando en el capítulo 1 sin ningún tipo de necesidad y me la estoy jugando ya. Espérate, espérate que aún la lío. Espérate. A ver. Duerme rápido. Duerme rápido. ¡Eh! Los huesos. Los huesos de los esqueletos me van a venir muy bien, eh. Ojo porque igual... Igual una granjita así de nivel 1 va a venir estupendamente. Vale. Si tuviese mucha suerte y el zombie ese me regalara una zanahoria o una patata, estaría increíble, eh. En la juego, capítulo 1, sin armadura. Eh... Hay un creeper. Uy, 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 uy. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué haces estas cosas? Espera, primero el creeper. Tú fuera, que no quiero problemas contigo. Perfectamente el primer monstruo que bato en esta serie. ¡Ojo! ¡Fuera, hombre, fuera! Madre mía, soy un pro. Es que soy un profesional, es que sin armadura, es que da igual. Yo vi como un ninja. ¡Fa, fa, fa! Detrás del árbol, me pongo detrás del otro árbol. Ahora busco al zombie. Ha despauneado seguro, ¿no? ¿Has despauneado, señor zombie? Tío, yo quería una patata. Tenía un buen presentimiento de este zombie. ¡No, no, 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 no! ¡Me persiguen dos creepers! ¡Me persiguen dos creepers! Pero no os tengo miedo. No os tengo miedo. ¿Qué os pensáis? ¡Ah! Madre mía. Empieza bien la serie. Empezamos la serie perfectamente. Tranquilo. Esta serie va a durar mucho. No os preocupéis. O sea, estos son riesgos que estoy tomando, pero de manera controlada. No os preocupéis. Me ha quitado media vida, pero no pasa nada. Está todo controlado. No, a ver, fuera broma, sabía que no me iba a matar el esqueleto, ¿eh? No os preocupéis, que no estoy tan loco. Vale, ahora lo que voy a hacer es... Voy a hacerme una pala por aquí. Y vamos a empezar, vamos a empezar aplanando un poquito una zona por aquí. Porque vamos a empezar a reproducir animales, ¿no? Voy a plantar, o sea, voy a aplanar primero una zona por aquí al lado del mar. ¡Pero madre mía! ¿Qué hace un pollo en medio del mar? ¡Míralo! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Es semillas! ¡Necesito semillas! Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Vamos a tener al primer pollo. Lo cual va a venir muy bien porque, al contrario de los demás animales, pollos solo necesitas uno para poder reproducirlos. O sea, necesitas, por ejemplo, dos ovejas para reproducirlas entre ellas. Dos vacas para reproducirlas entre ellas. Pero pollo con uno que tengas, él ya te va poniendo huevos. Y con los huevos puedes reproducirlos. O sea, que solo con ese pollo ya voy a tener la serie hecha. Espérate, espérate. Semillas. Vale, ven pa' aquí. Vale. ¡Madre mía! Pues no eres lento. No eres lento. ¡Va, venga! ¡Va! ¡Corre! Vosotros sí que corréis, ¿eh? Vosotros sí que corréis. Que no quiero publicidad. Que no quiero unirme a vuestro club de pesca. Vale, 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 vale. Eli, tú no te pares. Vale, un pasito más. Un pasito más. ¡Olé! Ya tengo pollete en la isla. Vale, vale, esto avanza muy bien. Ven aquí. Ven aquí que te quiero lejos del agua, pollo acuático. Venga. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es preparar unos cultivos así bastante simples. Pero básicamente para reproducir a las vaquitas, ¿no? ¿Eso qué es? Hay cosas por aquí flotando todo el rato. Vale, carne de zombie. Vale, vamos a hacer unos cultivos así muy básicos como os decía. Para reproducir a las vaquitas. Para reproducir a las ovejas. Y ya para tener comida ilimitada, ¿no? Vale, vamos a agarrar todo esto. Y aquí por donde vamos a hacerlo. O sea, por ahora es algo provisional, ¿eh? Ya haremos cultivos así más modernos, automáticos, incluso con aldeanos. Pero por ahora algo provisional para tener los primeros cultivos de la serie. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto, nos dan el logro y pues voy a dedicarme a recoger más semillas, a plantar un poquito más. Y mientras estas plantitas van creciendo lo que voy a hacer es coger mucha madera. Porque vamos a empezar ya con los primeros, o sea, con los primeros corrales para los animales, ¿vale? Vamos a encerrar a los animales porque hay algunos que se van por el mar. O sea, ya me la están liando. O sea, primer episodio ya me la están liando, así que no. Y eso, serán unos corrales provisionales por ahora también. Pero bueno, es para que no vayan molestando por ahí. Después, a medida que avance la serie, ya iremos poniéndoles granjas buenas también a los animales. ¡Oh! Mirad esto, mirad esto. Esto de aquí, esto de aquí va a ser un elemento muy importante en esta serie. Porque me gustaría hacer lo antes posible una granja sencillita de oro. Y quiero que lo antes posible en esta serie mi único alimento sea la manzana dorada. Mi propósito para esta serie es que mi alimento principal sea la manzana dorada. Me encantaría tener stacks y stacks y stacks de manzanas doradas. Es una cosa que me tranquilizaría mucho la serie, la verdad. Vale, vale, vale. Estamos por aquí. Tengo avances. Tengo avances. Si veis por aquí tengo una pala de hierro. Tengo uno de hierro. ¿Cómo has conseguido hierro? Pues que necesitaba piedra y digo, ah, venga, voy a hacerme una mina. La ubicación de la mina va a ser esta. Os la enseño un poquito por aquí. No está acabada, ni mucho menos. Pero básicamente he hecho un 2x2. He tirado para abajo. Por aquí me he encontrado hierro y un poquito de carbón. Lo he cogido. Y con eso me he hecho una pala con la que he hecho lo siguiente. Y es que si venimos por aquí ya tengo una zona bastante grande aplanada. Bueno, bastante grande. A ver, yo creo que aquí me cabren cuatro granjas sobrado. Vale, entonces vamos a empezar a hacer las primeras cabañas para los animales. Vamos a coger de aquí unos cuantos palos. Todo esto lo voy a destinar a palos y todo esto lo voy a destinar a tablones porque me quiero hacer primero vallas y después puertas. Y tienen que ser de roble. Vale, porque las vallas de abedul la verdad es que no me gustan demasiado. Vale, entonces empezamos por ejemplo aquí. Vamos a hacer esto. La intersección va a estar aquí, por ejemplo. Así y así. Y esto pues 1, 2, 3, 4. Yo creo que así más que suficiente para el primer corral. Esto por aquí. Esto que llegue hasta aquí. Y si necesito un poco de espacio ya abriré más. O sea, siempre puedo agrandar un poquito la isla. Vale, esto por aquí está perfecto. Después esto por aquí está perfectísimo. Aquí tendríamos el segundo. Algo así de grande, tampoco demasiado. Y veis esto es lo que os digo. Aquí necesito dos bloques. Don't worry. Vale, esto por aquí. Y esto así. Perfecto. Ya tendríamos para cerrar. Perfecto. Y ahora pues lo mismo, pero por esta parte. Bueno, y quedaría algo así. Está perfecto, tío. Esto para los animales está ideal. Ahora lo que tendríamos que hacer es coger por aquí un poquito más de madera. Y vamos a craftear las puertas. Vamos a hacerle cuatro entradas a esto. Y ya estaría esto por aquí. Y necesito cuatro puertas. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Ubicaciones de las puertas por lo más centrado posible. A ver. Esto aquí, por ejemplo. Perfecto. Y aquí la tenemos. Ahí tenemos la puerta. Esta entraría por aquí. Estas entrarían por ahí. Y estas dos por delante. O sea, perfecto. Está muy bien. Vamos a ver qué tal van los cultivos. Porque esto ya, esto ya va a empezar, ¿eh? Vale, pues al parecer aún no están crecidas. Pero os dije en el principio del capítulo que los esqueletos me iban a servir, ¿eh? ¿Habéis visto cómo no era para nada? ¿Habéis visto cómo no era para nada? Ay, es que no confiéis en mí. Así que en esta serie empezar a confiar en mí. Porque, madre mía, vamos a llegar muy lejos. Es que lo presiento, ¿eh? Pero lo presiento increíble. Vale. A ver. A ver quién se viene conmigo. Ovejas primero. He dicho ovejas. Vaca no. Vaca no. Tú. Quédate ahí. A ver. Está permitida solo la entrada a ovejas. Solo está permitida la entrada a ovejas. Ojo ahí. No. No quería hacer esto. Pero bueno. No. 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 Fuera vaca. Fuera vaca. Vaca. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Ha costado un poco, pero ya estamos. Ha costado mucho. A ver, por favor, déjenme salir. Madre mía, me estáis poniendo nerviosos ya, animales, ¿eh? Y no ha hecho más que empezar la serie. Vale, vaca, ahora tú sí. ¿Dónde está tu compañera vaquil? Vale, vengan por aquí. Servicio VIP. Servicio exclusivo para vacas. David, que estáis muy gordas, por favor. Por favor, de una en una. De una en una. Ay, que no. Ay, de verdad, por favor. De mi vida y de mi corazón. Dame paciencia. Dame paciencia, vale. Vamos para adentro. Vale, siguiente parte. Como podéis comprobar, por aquí tengo tres huevos. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Si tengo mucha suerte, si tengo muchísima suerte, saldrán dos pollos. Pero más seguro es que no salga ninguno. Madre mía, tío, por favor. Vale, resumen. Pollos cero, cultivos cero también. Voy a tener que continuar con mi dieta de bacalao. Madre mía, he comido más bacalao en lo que llevo de serie que en todo lo que llevo jugando a Minecraft en todos estos años. A ver, por favor. Venga usted pa' aquí. Venga usted pa' aquí. Y me encanta también el rollito este que le da a la isla como de náufragos, ¿veis? O sea, como que empezamos el mapa sin tener absolutamente nada. Solo dos tipos de madera. Y cuando acabemos este mapa aquí tendremos un imperio montado con edificios, con muelles, porque aquí tendremos que hacer muelles. Haremos también a lo mejor algún barco, no sé si pequeñito o grande, pero madre mía. Este mapa de naufragio... Gracias, motos, gracias por interrumpirme. Este mapa de naufragio se presta pa' mucho, ¿eh? O sea, aquí podemos hacer muchas construcciones. El estilo de las construcciones aún no lo sé, porque es que normalmente construyo medieval y me gustaría construir un poquito más moderno, ¿no? Más actual. Me gustaría hacer como edificios así un poquito más actuales o medievales o a lo mejor una mezcla, no lo sé, la verdad. Pero bueno, eso lo iremos viendo a medida de que vaya pasando el tiempo. Lo que sí sé es que esta isla, esa, esa y todo esto, incluso construcciones por el mar, todo esto se tiene que llenar de vida a medida que va avanzando la serie. También granjas, ir a Lend, withers por aquí. Madre mía, esto va a ser una locura. Ya os lo digo yo. Rides, madre mía. Rides, por ejemplo, aquí aparecerán en el mar, ¿no? O sea, aquí tiene que ser muy fácil hacer una ride, imagino. Tengo una duda muy importante y seria. ¿Dónde está Poyete? Llevo media hora buscando al pollo y no lo encuentro. Eh, por favor. Ha desaparecido. No os digo yo, no os digo yo que en esta isla ya están empezando a pasar cosas raras. ¿Dónde está Poyete? Poyete aparece. Poyete, te echamos de menos. Poyete, ¿estás por aquí? ¿Dónde está? ¿Poyete? ¿Qué? Estará. ¿A que se ha caído en la mina? ¿A que se ha caído en la mina? Espérate, espérate. ¿A que? ¿A que se ha caído en la mina? Isqui, Isqui con la mala suerte que tengo, capaz de de haberse caído. ¿Poyete? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? No me digas que se ha ido con sus hermanos, porque yo sé, yo sé, porque he estado visitando esa isla, yo sé que en esa isla hay pollos, pero me resultaría muy raro que el pollo, porque si, si hubiese venido aquí con sus hermanos, la verdad, me parece muy extraño. Lo que sí que voy a hacer es cogerme dos polletes de aquí, ahora sí que sí, y voy a traérmelos a mano, ¿eh? O sea, voy a traérmelos a mano, no, en barca. Vale, ahora sí que sí, tengo aquí al segundo pollo, vamos a bajarlo con cuidado. ¡Ojo! Madre mía, cuidado, vamos a bajarlos con cuidado, y con las semillas los atraemos, y ya tendríamos a los polletes aquí, venga, va, no quiero tonterías, ¿eh? Vale, uno, dos, uno, dos, venga, muevan esas plumas, muevan esas plumas, pero ya. Vale, los polletes ya han sido padres, ya tengo aquí tres tipos de animales, menos los cerdos, ¿sabes? Los cerdos sí que no puedo moverlos, ¿sabes? Sí que podría, pero me va a resultar bastante difícil, ¿no? Con las barcas y todo eso es mucho jaleo. Cuando tenga zanahorias, en teoría no deberían desaparecer, igual que pollete, pollete, vuelve a casa, no deberían desaparecer y deberían estar bien. Así que nada, vamos a ir dejando el primer capitulín por aquí, ya estáis viendo cómo va a ser la serie, o sea, esto va a ser rollo islas, rollo naufragio, edificios por aquí, por las islas. ¡Ojo! Espérate, espérate, no se acaba, no se acaba el primer capítulo. El primer capítulo continúa. A ver qué tenemos por aquí. No tengo esmeraldas, no tengo, ay Dios, qué desastre, mira lo que venden, venden las nuevas plantas, venden las nuevas plantas y no tengo esmeraldas, ¡qué mala suerte! Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Qué estaba diciendo os hace un segundo de que los celdos iban a ser difíciles de... No, 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 no. En esta serie, cosas difíciles no hay, en esta serie no existe lo difícil. Venid aquí, venid aquí. A ver, uy, a ver esa llama, a ver que te acarice. ¡Uy, qué pelaje tan bonito! Madre, uy, qué pelaje, pero cómo eres tan bonita. Ay, pero me regalas una cuerda, vaya, ¿tú me regalas una cuerda? ¿Sí? Qué buenas sois, eh, de verdad, sois buenísimas. Eso por no tener esmeraldas. Y tú, cuando vuelvas a venir aquí y no tengas ninguna esmeralda, a ti también te va a caer, colleja. Venga, va. Perfecto, pues mira, ya que estamos por aquí, vale, mientras voy guardando los cerdos os comento lo que os quería comentar antes de que pasara toda esta locura. Mola mucho el tema de las islas, nunca había estado en un mapa solo de islas. Tengo planeado poner edificios por aquí, poner edificios allí, un faro allí, un no sé qué, ampliar por aquí, hacer edificios justo encima del mar, no sé eso. Vosotros también me gustaría que me dieseis muchas ideas, porque tenéis ideas buenísimas. Me gustaría que pusieseis en marcha esa maquinaria que tenéis vosotros ahí de ideas. Y me dejéis en los comentarios qué creéis que podría venirle bien a este mapa. Vale, no encuentro al otro cerdo, eh. ¿Ha desaparecido también cerdo? No te vayas, ha ido con pollete. ¿Dónde está? Tío, en serio, lo de los animales de esta isla está empezando a preocuparme, eh, lo digo de verdad. Bueno, espérate, espérate que la fiesta continúa. Espera, chanan. Ha encontrado a su objetivo. Estos dos se llevan mal, eh. O sea, se han quedado quietos porque los ven. Ay, ahora me está viendo a mí. Vale, 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 vale. Ida por él, anda por él. Vale, o sea, bromas pocas y risas pocas, porque la situación es complicada, eh. Ahora mismo no tengo nada de armadura y como me vean a mí y vengan a por mí, eh, adiós. Adiós, eh. O sea, primera he perdido un cerdo, después me aparece una patrulla, pero ¿cuántas cosas más tienen que pasarme en este capítulo? Vale, aquí estás. Aquí estás. Perfecto. Vale, vámonos. Vámonos, cerrete. Vale, lo dicho. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Y mala suerte por el comerciante este ambulante, porque me daban una de las plantas que quiero muchísimo, pero no tengo esmeraldas y es muy difícil que este tío te traiga esas plantas, eh. O sea, es muy difícil porque en la serie anterior y en mi otro survival tengo ya, he visitado ya como 10 o 15 vendedores ambulantes y no me las daban. O sea, que muy mala suerte. Pero bueno, lo dicho. Para cualquier duda, sugerente o comentario, tenéis la cajita ahí abajo. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie. Muchísimas gracias por ver el capítulo In. Comentadme las ideas que tengáis para este mapa. Y nos vemos en el siguiente capítulo In. Chao, chao. Capítulo In. Capítulo In.